Su nombre es José Benjamín Ruiz Rodas, presidente de la Cruz Roja salvadoreña. Bueno, en primer lugar, para nosotros como Cruz Roja y que estamos dedicados al servicio de las personas más vulnerables, muy grande esta donación, porque nosotros hemos creado la clínica de terapia respiratoria, así que ver los cilindros de oxígeno, ver los equipos para las terapias, es una solución especialmente para estos días que está el cambio de temperatura, de calor al frío, hay corizas, hay resfriados y luego después una neumonía, es fácil, es una bronconneumonía. Todas estas cosas son importantes, para un broncoespasmo también, cuando hay espasmo del bronquio, es importante la terapia respiratoria, así que para nosotros es una herramienta sumamente importante y que saca adelante a muchos pacientes necesitados. Definitivamente, hoy que viene la ocasión, cuántas personas en las playas llegan a dormir donde no es su casa, entonces ahí cambia la temperatura del día, que es exagerada, a la noche que quieras o no, hay más helado, pues por lo menos unos 6 u 8 grados de diferencia ahí, y esto es grave. Así que entonces desde ese punto de vista, claro que sí, para todos estos locales que haya de nivel de todas las playas del país en que nosotros vamos a estar sirviendo. Así que estamos como Cruz Roja y presidente de la institución, yo me siento muy agradecido y que Dios los bendiga, pues a Fusal, que siempre está con nosotros y siempre ayudándonos, especialmente en este momento de tanta importancia. Las dos cosas, primeramente a reforzar nuestra clínica que está acá y que están viniendo muchas personas sobre eso, y también en las ambulancias, van a dar su equipito ahí, algunas de ellas van a estar completas, lógicamente. Pero luego hay las visitas móviles que va a haber a nivel de todo el país. Así que gracias a ustedes vamos a poder cumplir una de nuestras obligaciones como una entidad de servicio humanitario. Carla Segovia, directora ejecutiva de Fusal. Ok. Carla, coméntenos sobre esta entrega que se está realizando hoy a Cruz Roja Salvador. Esta mañana estamos reunidos para poder hacer una entrega de un equipo de oxigenoterapia a aliados muy importantes para Fusal. En este caso estamos haciendo entrega de equipo de oxígeno que va a servir para el centro de emergencia y también clínicas de emergencia de la Cruz Roja salvadoreña. Pero además tenemos otros beneficiarios como Fusalud que se van a estar beneficiando de esta donación. Son equipos de oxígeno. El oxígeno sirve para trasladarlo, para trasladar pacientes y estabilizarlos cuando están siendo movidos de un lugar a otro. Ok. Sin duda un aporte a Cruz Roja y también obviamente al país cuando se necesite alguna atención. Especialmente para fortalecer las operaciones de estas instituciones como Cruz Roja que dan siempre una respuesta humanitaria oportuna para quienes están necesitando un servicio de salud de manera urgente. Ok. ¿Cuánto cosice el aporte que están necesitando? Son 19 equipos que recibe, son 19 equipos para un donatario y por el otro son 4. Básicamente el total del aporte es una inversión de 25 mil dólares. Yo les digo a todos porque tengan recato, que tengan recato, que el que maneje que no tome y el que toma mejor que no maneje. Porque se ha visto la cantidad de accidentes que hay, sobre todo, qué tristeza siento decirlo, pero así es, las motocicletas. Están muriendo los jóvenes cada vez, y jóvenes digo porque las motos no las manejamos nosotros los adultos. Y entonces hay una cantidad de muertos por accidente de moto más que nunca. Así que yo les hago el llamado a que bajen sus entusiasmo de trabajo, de diversión, de turismo, lo que sea. Las playas pues son preciosas y todo, pero también el mar puede en un momento dado llevárselas. Yo creo que es importante, y de vez en cuando en los lugares en que puedan desarrollar sus ideas y sus deseos y sus obligaciones para otros, religiosos, que asistan. Muy bien, es el siguiente punto muy importante. Nosotros para esta época necesitamos sangre de todos los tipos. A mí me llevan las llamadas, por ejemplo, vino el sábado, se me habló de que querían sangre ARH negativa. Y prácticamente solo teníamos dos unidades y fueron entregadas. Y así pues que vengan a donar, es correcto. Queremos abastecer y estar preparados desde el punto de vista de sangre por los accidentes, fíjense. Por eso es que es importante cortar la causa de todas las necesidades para todos los hospitales. Porque desgraciadamente hay una irresponsabilidad por una persona que vaya manejando borracho. Cuántos accidentes puede haber, a cuántas personas va a llevar, sea fracturas, sea golpes, sea lo que sea, va a necesitar sangre. Y entonces llamo a todos de corazón generoso que vengan a donar sangre, que necesitamos todo tipo de sangre. Está muy bien. Ahora también, no solo eso, la sangre la ocupamos para varios componentes, entre ellos plaquetas. Con esta infección que ya está por ahí cerquita, el dengue, no crea que estamos tan exentos de este problema. El dengue ahí anda, como dicen, coqueteando. Y eso, el dengue hemorrágico, pues puede darnos una plaquetopenia, es decir, bajar la plaqueta. Y necesitamos cantidad de 15, 20 unidades para poder estar a salvo en esa gente. Así que les llamo de nuevo, con todo el respeto y cariño, que la generosidad se apiade de todos para poder servir a otros que necesitan en esas necesidades. O sea, como digo, yo me doy cuenta bien porque a mí se me habla. Inmediatamente yo hablo aquí, tenemos y me dicen, no, tal vez mañana. Yo me siento que no hay algo que hacer hablando a Seguridad Social o algún hospital, a ver si tienen para poder solucionar eso. Inclusive de hospitales privados. Así que de nuevo, pues, aquí estamos para servir, pero necesito que nos ayuden a poder servir mejor, como ustedes lo están haciendo ahora como FUSAL.